¿Qué es el ayuno? Algunos hermanos me han preguntado sobre el tema específico del ayuno. ¿Qué es exactamente el ayuno? ¿Cuál es la importancia de su práctica o no importancia? Y habría que comenzar por las normas que conocemos como católicos. Los católicos nos han explicado que nosotros tenemos que vivir el ayuno y la abstinencia de forma obligatoria si somos católicos sanos. No para los niñitos, esto no se aplica para los niñitos, no se aplica para los ancianos que pasan los 70 años. Un católico sano ayuna y se abstiene de carne en el tiempo de cuaresma, al comenzar la cuaresma, el miércoles de ceniza y luego el viernes santo. Esos son los dos grandes días de ayuno y abstinencia que la iglesia ha llamado obligatorios. Sin embargo, los católicos no saben, por ejemplo, que la iglesia y muy recientemente el Papa Pablo VI señaló que la práctica del ayuno, es decir, del abstenerse de carne durante los viernes de todo el año, fuera de los viernes de Pascua, digamos, pero durante los viernes del año, sigue vigente y que los católicos tendríamos que tratar de abstenernos de carnes rojas los días viernes. Esto es poco sabido, en muchas conferencias episcopales han buscado alternativas porque dicen, bueno, estamos en países muy pobres donde efectivamente la gente no tiene acceso a la carne y entonces la renuncia a la carne es irrealista porque nadie tiene que renunciar a nada. Entonces reemplazan el día viernes con alguna oración adicional en vez del ayuno de la carne. Pero para los católicos que tenemos acceso a la carne, ese es un día en que podemos prescindir de ella. Pero este es un pequeño excursus, ¿no? Y salió un poquito del tema para separar el tema de la abstinencia, que es específicamente sobre carne, para hablar del tema del ayuno. El ayuno es simplemente abstenerse de comida de dos maneras. Uno, disminuyendo significativamente las raciones de lo que como, ¿no? Dos, el ayuno absoluto que es simplemente no comiendo. Y la cuaresma del medioevo en Europa, por ejemplo, tanto el miércoles de ceniza como el viernes santo, que hoy en día la iglesia nos pide que hagamos ayuno de abstinencia, los católicos se abstenían de comer todo el día, punto. Obviamente los católicos sanos, no vamos a hacer ayunar a un bebito, a un niñito, pero los católicos sanos. Y esta práctica, muchas veces, por su carácter público, o la gente lo sabía, se comenzó a cuestionar de alguna forma como una práctica un poco farisaica, que los católicos, digamos, hacían alarde del ayuno. Y como reacción a esto, especialmente después del Concilio Vaticano II, surgió la visión de que el ayuno en realidad no era tan importante. Y recordemos que algunos padres de la iglesia, como San Juan Crisóstomo, por ejemplo, decían ¿De qué te sirve ayunar si cuando hablas devoras a tu hermano? O sea, fuerte es esto de no quedarse en la forma. Pero esto no significaba que el ayuno era menos importante. Esto significaba simplemente que el ayuno tiene que ir acompañado de obras de misericordia. Pero el ayuno es importante. Y el ayuno, como digo, consiste en reducir el alimento o consiste en dejar el alimento completamente por un determinado periodo de tiempo. En la opción 1 de reducir el alimento, esa reducción puede ser una reducción de calidad o puede ser una reducción de cantidad. ¿Qué es la reducción de calidad? Hay cosas que me gustan a mí especialmente, que no como todo el tiempo, que no consumo todo el tiempo, pero que me gustan. Chocolates, helados, chocolates de leche, por si acaso, para los que necesitan saber. Pero hablando en serio, estas cosas que me gustan son cosas superfluas. Yo no necesito chocolates, además me vendría bien comer menos chocolates. Yo no necesito helados, me basta con el alimento básico que recibo. Y en consecuencia, como forma del ayuno, temporal, permanente, puedo decir, voy a dejar de consumir esto para ofrecerlo al Señor. Esa es la parte importante que hace al ayuno católico único. Porque los católicos no somos los únicos que ayunamos. De hecho, ustedes van a ver que en varias de las dietas modernas se recomienda el ayuno como una manera de limpiar el colon, de purificarse, de evitar el cáncer al estómago, el cáncer al colon, que tiene efectos muy positivos. Y en muchas denominaciones orientales, la disciplina en el comer, por ejemplo, seguir una alimentación prácticamente vegetariana o vegana, es una práctica común desde hace cientos de años. La diferencia de la práctica católica del ayuno respecto a cualquier otra es que es aceptada como un sacrificio que es ofrecido al Señor. Y en consecuencia, el ayuno no es para que yo baje de peso, eso no es ayuno, eso es dieta. Ojo, la consecuencia puede ser que efectivamente baje de peso, pero ese no es el objetivo. El objetivo es el sacrificio. Y como nos decían los antiguos padres de la iglesia, ese sacrificio tiene dos características. Uno, oblativo, o sea, de ofrecimiento, le ofrecemos a Dios el sacrificio de renunciar a esto que me gusta, a esto que me provoca. Y por eso es una práctica muy sana, muy frecuente en muchos países católicos, de renunciar a algo, renunciar a los postres, al dulce, al chocolate, al café, a las bebidas gaseosas, al alcohol, a distintas cosas o a varias cosas a la vez durante la cuaresma. Pero también se puede hacer como un ofrecimiento durante el tiempo normal, el ciclo ordinario. Perfectamente se puede hacer. Pero con este carácter, primero, oblativo, y segundo, liberador. ¿Por qué? Porque como decían los padres del desierto, que tenían una disciplina de alimentación muy severa, muy, muy severa. Ellos decían que la prescindencia del comer y del beber al máximo posible, nos iba acercando al cielo. Porque en el cielo, como dice San Pablo, no es cuestión de comida ni bebida. No va a haber comida ni bebida, no la vamos a necesitar. Lo único que vamos a tener es un gran hambre de Dios que va a ser constantemente satisfecho por la presencia de Dios. Entonces, los padres del desierto elogiaban el ayuno porque decían, nos va preparando para el reino. Nos va ayudando a vivir el desprendimiento de las cosas materiales. ¿Qué vamos a vivir de manera plena y libre en el cielo cuando no tengamos ninguna necesidad física ni ningún apego ante la presencia de Dios? Solamente el deseo de Dios, y ese deseo de Dios va a ser un deseo saciado por su presencia, constantemente. Entonces, el ayuno tiene esta fuerza, esta capacidad de hacernos libres. Cuando una persona dice, voy a dejar de comer carbohidratos y dulces, esa persona se está poniendo a dieta. Cuando una persona dice, voy a ofrecer por los cristianos perseguidos, voy a ofrecer por mi mamá, dejar de comer estos alimentos, voy a ofrecer esto. Y va a ser un acuerdo entre Dios y yo, con mucha discreción, como pide el Evangelio. Cuando ayunes, no te figures la cara, sino que hazlo en lo secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Entonces, el ayuno es esta práctica muy importante que hemos perdido de alguna manera, y que era mucho más dura y mucho mejor entendida en el pasado, en la cristiandad. Que hoy en día podemos recuperar, y yo veo que se están recuperando. Cuando veo con las personas jóvenes que trabajan conmigo, por ejemplo, en Catholic News Agency o en ACI Prensa, que asumen estos compromisos en su vida de ayunarte esta cuestión, renunciar a esta otra, en el tiempo de cuaresma o en el tiempo de adviento, por ejemplo, me siento muy edificado por ver una generación joven que ha recuperado el sentido del ayuno, y que lo hace con un buen espíritu, que lo hace con entusiasmo. Y este entusiasmo es lógico porque, como decían los padres del desierto, los grandes ayunadores de la historia de la iglesia, nos libera, nos libera de los apegos corporales. Y esa liberación llena el alma de alegría. Y esa es la razón por la cual alguien que ayuna cristianamente está de buen humor. A diferencia del que está a dieta, que usualmente está de mal humor. Entonces, esta es la perspectiva del ayuno cristiano. Nos puede ayudar mucho. La ciencia cada vez demuestra más el valor intrínseco biológico, fisiológico de la dieta, del ayuno, específicamente del ayuno, pero nosotros le vemos este valor como parte de las disciplinas cristianas, especialmente en el tiempo de cuaresma, pero en realidad para todo el tiempo del año cuando lo necesitamos. Que tengas un buen día.